Música El rescate de los espacios públicos y fomentar los valores a través del arte es una de las actividades del programa San Salvador en Acción, la cual realiza el Instituto Municipal de la Juventud de la Alcaldía Capitalina. Hablamos con el director de dicha entidad y nos comentó la importancia de generar este programa para la ciudad y los jóvenes. Es el tema de recuperar y dinamizar los espacios públicos, así como otros espacios de las comunidades y así es como esta parte de San Salvador Estudio uno la trata de hacer con el tema del muralismo y otras técnicas que tenemos con algunos artistas que trabajan en la municipalidad y es donde empiezan a articular con comunidades, por ejemplo a veces es un espacio que tal vez está en una situación un poco fea, digamos, o lamentable o necesita una intervención de la municipalidad, entonces lo que haces es como municipalidad llevarse la intervención, ornato, limpieza, basura y lo bonito es que involucras a la comunidad, involucras a la comunidad para que ellos también ayuden de alguna manera y luego se involucra el tema del muralismo, ¿verdad? No hay nada más bonito que ver muchos espacios recuperados donde antes era oscuro, antes no había mucha luz y ahora por el tema de la iluminación y con un espacio dinamizado por los mismos jóvenes es donde se involucra la comunidad, se involucra la alcaldía y se involucran los jóvenes voluntarios y como IMJ, como Instituto Municipal de la Juventud, nuestra participación es con el tema del voluntariado siempre el alcalde ha fomentado mucho el tema de los voluntarios y siempre hay jóvenes dispuestos a apoyar todo este tipo de iniciativas cuando es de ir a poner bonita una comunidad o un parque o un espacio público Él es Edwin Rivera, muralista y encargado del proyecto manifiesta que se han rescatado 63 murales desde mayo del 2018 y que esto genera una oportunidad para los jóvenes ya que se les da la opción de presentar sus diseños en los proyectos Estos proyectos ayudan a dinamizar primero la comunidad luego a darles la oportunidad a los jóvenes de que se expresen siempre tienen algo que decir y que compartir solo que también hay que saber escucharlos y saber darles el camino para que se orienten y se puedan expresar de una manera correcta y real Los jóvenes que forman parte de este voluntariado expresaron que esto les ha ayudado a fomentar las habilidades de la pintura y adquirir mayores conocimientos culturales He aprendido distintas cosas como la historia de nuestro país las historias de las comunidades que en parte a veces ni siquiera las mismas personas de la comunidad las reconocen y eso me ha ayudado para mí en sí a conocer más de lo que es nuestro pequeño país Es una buena oportunidad también que le den oportunidades así a los jóvenes porque uno se expresa libremente Stephanie Campos, TCS Noticias